Buenas tardes, buenos días, buenas noches y bienvenido a Mobile Today Ya está aquí el Moto G de tercera generación Como siempre os dejamos la opción de que preguntéis lo que queráis Aquí debajo en los comentarios Y os iremos resolviendo vuestras dudas en siguientes vídeos Con opiniones, análisis, trucos, consejos, etc De este, del Moto G tercera generación El del 2015 Hasta luego Como mola quitarle el plastiquito